Esta es la empresa que está provocando un escándalo en la prensa porque aquí había comprado Jessel, el ministro de gobierno en el piso 23, un apartamento y por las normativas, porque estamos cerca del mar no está autorizado aquí a construir más de 13 pisos entonces el ministro de cultura a través del IFAM estaba frenando esa construcción entonces Jessel se enojó y habló con el presidente Temer Temer lo presionó al ministro de cultura a que autorizara la construcción y entonces a partir de ahí él renunció y quedó todo como una cuestión de abuso de poder ahí vemos arriba los hierros de la construcción y vemos que no hay nadie protestando la clase media no se ha hecho presente ni debe estar interesada porque la clase media brasileña al igual que la argentina la de derecha, claro solo se moviliza cuando los medios de comunicación les dan las directivas les dan las directivas y aquí la TV Globo al igual que es el grupo Clarín en la Argentina es una prostituta se va con quien más le paga y como está ahora está siendo pagado por está siendo pagado la prensa no está criticando nada miren que cerca del mar miren la invasión visual que sería tener un edificio de 30 pisos cerca de este paraíso miren que cerca que está ¿sabe lo que debe costar un apartamento aquí? muy poco miren ahí está estamos viendo atrás el edificio La Vue que es el que ha desatado el escándalo y muy probable haga caer al gobierno de Temer y lo curioso vuelvo a repetir es que aquí no hay nadie 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 protestando la clase media no se ha hecho presente ¿por qué no le has dado las directivas a la TV Globo? aquí la clase media más o menos se enoja cuando la TV Globo le indica y les muestro ahí es La Vue el edificio fruto del escándalo de corrupción en Brasil ahí está La Vue la empresa La Vue este es el edificio que puede hacer caer al presidente Temer y que va a generar un escándalo estamos a fin de año por eso lo favorece pero la vida política va a volver así que vamos a ver qué pasa yn la Vue llámame en Perito Gracias por ver el video